¿Cómo fue el resultado de la Cuenca? De logística y de algunas cosas que rodearon esta encuesta abierta, que fueron las PASO, que mucho se vendió como una elección, pero realmente fue una señal de cómo medianamente la ciudadanía va a interpretar el voto del mes de octubre. Así que, bueno, trabajando sobre eso y de paso visitando los vecinos, los compañeros, que muchas veces uno no tiene tiempo de hacerlo cuando está la campaña propiamente dicha como campaña. ¿Las negociaciones abiertas con sectores políticos están existiendo? Bueno, existen en todos los partidos políticos. La verdad que quien ha participado en estas PASO, algunos superaron la estancia, otros no. De unión, quedaron producto de la interna, tanto de Unión para Vivir Mejor como de Frente para la Victoria, quedaron listas fuera de competencia. A ver, nosotros hablamos con todos los sectores políticos, sociales, sindicales, que medianamente compartan esta idea que tiene nuestro espacio de generar una alternativa, una tercera vía a lo que son los dos grandes partidos mayoritarios, tanto el Frente para la Victoria como Cambiemos. Hablar vamos a hablar. Nosotros tenemos límites, obviamente. Creemos que los 12.900 votos que sacó nuestro espacio son votos que han sido logrados sin aparatos, sin estructura, ni la estructura nacional que puede manejar Cambiemos, como la estructura provincial y municipal que maneja el Frente para la Victoria. Nosotros realmente no hicimos ni siquiera campaña en la vía pública, en los medios. Bueno, vos sos parte de un medio y has tenido la generosidad de por ahí levantar alguna nota nuestra, pero no hubo una tendencia a marcar publicidad y otras cosas. No nos quejamos. Creemos que nuestro debut en esta encuesta que se denominó PASO fue auspicioso porque en definitiva, a ver, sin la cara de Perón, sin la cara de Evita, sin el viejo color de la boleta que identificaba el partido justicialista. Si bien nuestro espacio está lleno de peronismo, la verdad es que tenemos una independencia de criterios. Estamos, obviamente, disconformes en cómo se está manejando el gobierno de la provincia, las consecuencias que esas políticas públicas tienen sobre los vecinos. Disconformes también de cómo llegan esas políticas a los municipios de la provincia de Santa Cruz. Y tampoco estamos de acuerdo con las políticas de Macri hacia la Patagonia y especialmente hacia Santa Cruz. Entonces, planteamos una alternativa de, si la gente nos acompaña con el voto, trabajar desde el Congreso Nacional para generar mayores recursos partiendo de la discusión de la ley del presupuesto nacional y los recursos que ahí se asignan a Santa Cruz, tanto en obras como recursos corrientes y automáticos. Por eso creemos que hay que poner en el tapete la discusión de una nueva ley de coparticipación federal, que es una de las cuestiones que vienen inconclusas, no de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Te diría desde la misma reforma del 94, la reforma constitucional que dio mandato para que se trabaje en una nueva ley de coparticipación. Nosotros vemos que hay muchos recursos que se vuelcan a la provincia de Buenos Aires y muy pocos recursos en el resto del país. Por lo tanto, estamos en un federalismo medio enclenque. No le vamos a echar toda la culpa a Macri, insisto, esto viene de antes también. Pero bueno, me parece que para generar autonomía y poder evaluar gestiones administrativas, hay que primero generar recursos. Y bueno, sobre eso vamos a trabajar. En la última visita que tuve en la cuenca, innumerables fueron las personas que trataron de buscarlo. Sí, gracias a Dios, sí. Hemos recibido muchas invitaciones. Yo recién vengo de 28 de una serie de reuniones allí, con gente que no nos acompañó en las PASO. Tengo que decirlo, hay gente que quería escucharme y quería ver cuál era nuestra propuesta. Como tuvimos poco tiempo para difundirla, mucha gente por ahí... Para empezar hubo un ausentismo bastante notable en las PASO. La gente creo que ahora en la elección de octubre va a asistir en mayor número a votar y nosotros estamos conscientes de que ese mayor número nos da una mayor responsabilidad en ir a ver, por ejemplo, ese voto blanco, que hubo voto en blanco o voto impugnado, que entre los dos sumaron casi 12.000 votos. Es una cantidad muy importante y un llamado de atención a todos los sectores políticos. Nosotros lo asumimos y vamos a trabajar. Y también sobre aquellos que no participaron en las PASO, que se quedaron en la casa y bueno, que ahora seguramente lo van a hacer. Si tenemos que hablar de número, ¿qué cantidad de votos necesita Peralta para llegar a senador? Bueno, depende cuánto saque el... A ver, los senadores se definen así, dos senadores para la mayoría y uno para la minoría. O sea, dos para el que saca la mayor cantidad de votos y el que saca, aunque sea uno menos del primero, ya ingresa como minoría en el Senado. Hoy no hay una... La evaluación es... Nosotros vamos a jugar a ganar, pero bueno, está claro que tenemos una competencia muy fuerte. Tenemos aparatos de estructuras políticas muy importantes. Vamos a hacer el mayor esfuerzo, al menos para duplicar los votos que sacamos en... Vuelvo a insistir, porque la misma pregunta me lleva una respuesta que es errada, que no fue una elección la que pasó, fue una... Yo la llamo encuesta abierta para ver cómo está pensando hoy la ciudadanía, pero sí claramente fue una indicación. Ahora, uno veía que se festejaba como si se hubiera ganado una elección, ¿no? Y la realidad es que no hubo tal elección. La elección es ahora en octubre. Y pensamos tener una performance mucho más alta de la que hemos tenido en las PASO. Tema Cambiemos, fue sorpresa. ¿Qué? ¿Un castigo? Hay que ver cómo se refleja eso en octubre. Pero las elecciones de medio término, siempre la gente las utiliza para premiar o castigar tanto las gestiones nacionales como las provinciales. Inclusive las municipales. Mucha gente que, llegado el caso, con su voto, marca las diferencias que tiene o el desagrado o el agrado que tiene, tanto a la gestión nacional, a la gestión de Macri, la gestión provincial, la de Alicia Kirchner, y las gestiones municipales, tanto el intendente de Turio como el de 28, en el caso de La Cuenca. Eso no implica que habilite ya un futuro promisorio para quien gane la elección de medio término. Acordate de que Eduardo Costa ganó las elecciones de medio término anteriores, cuando fue electo diputado nacional, pero después perdió la de gobernador. O sea, la gente diferencia el voto a gestiones ejecutivas, donde vota gobernador, vice, intendente, concejales, diputados, diputados provinciales, me refiero a diputados por pueblo, a las gestiones, a la elección meramente legislativa. Está claro que hubo mucho malestar, pero para los dos lados, porque también en el flanco norte hubo un voto favorable al Frente para la Victoria, claramente reaccionario a la política petrolera que lleva adelante el presidente a través de YPF en la región patagónica y fundamentalmente en Santa Cruz. Lo de YPF en la provincia es muy malo, es malísimo. Y bueno, está claro también que uno ve el voto en la cuenca misma, con una diferencia a favor del Frente, un poco, digamos, Torreo Turi una cosa, 28 otra, pero bueno, también está claro que ahí hay una mirada de interpretar qué es lo que se quiere hacer con ICRT claramente. Entonces, como por ahí está claro que hay señales que no son muy positivas por parte del gobierno nacional, esto más allá de quienes sean las autoridades locales, me refiero a la política energética en general, y cómo ve esa política energética el rol del carbón en la ecuación energética o en la matriz energética nacional. Como nosotros pretendemos que se incorpore definitivamente, por eso abogamos y una de las principales, yo me he impuesto como principal propuesta referente al tema de la cuenca, la figura jurídica de ICRT, que es necesario porque es el paraguas protector, no solamente para preservar la fuente de trabajo, sino también para orientar de cómo participa nuestro carbón en la matriz energética nacional. ¿Estamos hablando de un Daniel futuro senador y después un Daniel de nuevo el gobernador? Bueno, esa pregunta me la han hecho varios colegas tuyos, Pedro, y la verdad es que es aventurado poder decirlo, porque ¿sabés cuál es el tema? Que en política pensar en ese largo plazo, hoy por hoy, es insostenible, los vecinos tienen muchísimos problemas, y la verdad es que, yo lo decía, nadie fue saltando en una pata a votar en las PASO, digamos, ¿por qué? Porque la gente estaba sin cobrar los sueldos, sin cobrar los baguinaldos, la gente tiene innumerables problemas, vos dividís Santa Cruz por regiones y subregiones y ves que no hay ninguno que esté a salvo de la inflación, del salario depreciado, de la falta de insumos en los hospitales, de un sistema de salud que está trabado y que no funciona, de los chicos en clase, de la pelea de pobres contra pobres, de la comunidad educativa, los papás y los maestros, digamos. Entonces, me parece que ahí eso se va a notar en octubre cuando la gente, de alguna manera, determine qué piensa sobre la situación actual de Santa Cruz y del país. Eso, pero hablar de futuras candidaturas cuando todavía no hemos superado la instancia de esta elección, me parece apresurado y además me parece una falta de respeto a los vecinos también, ¿no? Acá, en 28 puntualmente, votó un poquito más del 50%. No, 60, hoy estamos viendo nadie, 64%. Muy poca gente. Puntualmente en 28, cerca de un 64% participaron en el voto. Sí, muy poca gente. ¿El resto? Y el resto se quedó en la casa, claramente en una señal de desconformidad. Y a eso agregale también el voto blanco y el voto impugnado. Si la persona que se levantó y fue a votar y mostró su desagrado votando en blanco, o sea, a nadie, o impugnando el voto, poniendo dos boletas dentro del mismo, solo sobre, de la misma categoría me refiero, ¿no? A eso es impugnar el voto. Entonces, al ausentismo, agregale eso también. Bueno, son señales del malestar que hoy tienen los vecinos. La gente está muy molesta con todos y la realidad es que en esa molestia, o a esa molestia la hace saber, yendo a votar de la forma en que se ha votado. Yo lo que quiero significarte con esto es que hay que también trasladarle a la gente la inquietud de que el voto en blanco favorece al que saca más votos, o sea, a la primera mayoría en este caso. Y si uno no quiere votar, no tiene opciones para votar de las, creo que al final son seis las candidaturas que se van a presentar, seis los espacios políticos, bueno, creo que eso hay que pensarlo bien en familia, en la casa, en el trabajo, en los sectores de laburo, y bueno, resolver. Me parece que hay alternativas para poder votar, y me estoy hasta excluyendo de esa, decir, bueno, no me estoy autorreferenciando, quiero decir que hay alternativas en todos los espacios políticos para que la ciudadanía se pueda expresar. Bueno, y al que no le guste ninguna alternativa tiene para eso la posibilidad de impugnar el voto o votar en blanco, pero bueno, no es la mejor opción, claramente. Un mensaje para la comunidad de la Cuenca. Bueno, primero un mensaje de agradecimiento. Yo, en lo personal, soy una persona que siento una correspondencia afectiva con esta región de la provincia, en la Cuenca Carbonífera, en la que he tenido la posibilidad que me dio la vida, el destino y también la política, de poder estar al frente de la empresa. En una situación triste, delicada, lamentable, pero que bueno, que me sentí muy acompañado en los tres años, un poco más que estuve al frente de la empresa, después de la tragedia que costó la vida de nuestros 14 mineros. A eso agregarle que la Cuenca tiene un enorme futuro. Bueno, a ver, hay que finalizar el ciclo y el circuito, garantizar el circuito de poner al carbón en esta luz, digamos, hacerlo energía y que eso a la vez vuelva, analizar la empresa como una empresa de producción, analizarla con posibilidades de crecimiento, pero también tener en cuenta otras cuestiones que pasan. Se está notando, y se nota hoy más fuerte que en mucho tiempo, que no se veía desocupación, pobreza, falta de contención social, tanto de los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales, que deben tejer esa red de contención para que cuando la persona no tiene trabajo o la persona no tiene la posibilidad de desarrollarse en un emprendimiento chiquito, un comercio, una peluquería, una sastrería, una paradería, un kiosco, haya posibilidades de que el Estado esté presente para poder llenar ese hueco y ese vacío que no llena el mercado. Entonces, bueno, no hay que bajar los brazos, creo que hay que trabajar pensando que esta es una de las regiones de la provincia con mayor posibilidad de futuro, enormes posibilidades de futuro, y que lo que esperamos es que haya políticas públicas, tanto de nación como de provincia, y también en los propios municipios, para que esas políticas públicas lleguen a la gente en forma positiva. Yo soy de aquellos que piensan que a los que gobiernan les tiene que ir bien, no soy de aquellos que creen que hay que poner palos en la rueda para que la política interfiera en la llegada de solución de los vecinos. Si la gobernadora tiene un signo político del presidente, debe dejar de lado esas diferencias y sentarse con el presidente. Si el presidente mira a Santa Cruz con frialdad y desde la distancia, bueno, alguien tiene que ir a buscarlo y plantearle al presidente que esta región necesita de políticas diferenciales, no preferenciales, diferenciales por todo lo que le hemos dado al país durante más de 50 años. Entonces, en ese sentido y teniendo en cuenta las asimetrías que tiene este país, a veces a mí me da mucha bronca cuando veo en los medios nacionales que se compara el salario de un patagónico, de un santacruceño, cualquiera, sea la actividad, minero, petrolero, empleado público, municipal, provincial o lo que sea, con alguna persona de Formosa, del Chaco o del Norte más alto nuestro. Y la verdad que son realidades distintas, los costos son distintos, la vida es distinta, bueno, necesitamos políticas diferenciales y en eso hay que trabajar. Así que el mensaje es un mensaje de esperanza, de expectativa, de poder ayudar. Creo que esta elección de medio término define muchas cosas y que, bueno, obviamente en esa definición de cosas que la gente blanquea cuando vota, cada uno aspiramos a que seamos los depositarios nosotros de la confianza. Pero quien sea, quien sea electo en esta elección, tanto senador como diputado, me parece que la agenda es común. La conformación de un bloque patagónico, no es lo mismo tres senadores que 30, no es lo mismo cinco diputados nacionales que 40, hay que trabajar para ganar volumen y después saber negociarlo con el gobierno nacional, que no tiene mayoría en las cámaras, entonces las manos pesan mucho y, bueno, esperar de que las cosas mejoren. Así que es siempre un mensaje de esperanza. Estamos en una región, yo tengo la suerte hoy de estar acá contigo, con tus seguidores a través del medio, para poder dejar un mensaje de esperanza y, bueno, esperar también que los que detentan hoy el poder en la provincia, en los municipios y en la nación, tengan en cuenta que mientras los procesos políticos avanzan, también avanza la inflación, también avanza la necesidad de trabajo, avanzan un montón de cosas que hacen a la dinámica de la vida de cada uno. Así que esperar de que eso se tenga en cuenta y que las soluciones lleguen, y lo más rápido posible. Gracias. 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 Gracias.